El arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, ha presidido la solemne misa estacional en la Catedral por la fiesta de San Vicente Mártir, patrón de la Archidiócesis Valentina y de la propia capital valenciana. En su homilía, el prelado ha exhortado a los cristianos a ofrecer a los jóvenes la fortaleza que se inclina siempre por el bien, también en las situaciones más difíciles, siguiendo el ejemplo de San Vicente Mártir. La fortaleza se inclina siempre por el bien, siempre, siempre por el bien, en las situaciones más difíciles, con la unión además de alcanzar siempre ese bien. Y el bien para San Vicente Mártir fue Jesucristo. La misa compuesta en honor al santo, la misa Tercio Milenio Adveniente, obra del canónico prefecto de Música Sacra de la Catedral, José Climén, por encargo de Monseñor Osoro. Después de la comunión, la imagen de madera platada de San Vicente Mártir, obra del escultor valenciano del siglo XVIII, José Esteve Bonet, ha sido trasladada en procesión por las calles de Valencia, hasta regresar a la catedral, donde ha concluido la misa. Igualmente, Monseñor Osoro presidió la víspera de la festividad una misa en rito hispano-mozarabe en la cripta arqueológica de San Vicente Mártir, ubicada en la plaza del arzobispo. Monseñor Osoro presidió la víspera de San Vicente Mártir, ubicada en la plaza de San Vicente Mártir,